Gracias por continuar con nosotros. Algunas de las obras que no han iniciado aún, finalizando el periodo de la actual administración, fueron otros de los temas que se trataron con el alcalde Edwin Montes en este nuevo bloque de la entrevista. Bueno, alcalde, también hablemos de que se nos está terminando el tiempo en Son TV Noticias, de esos proyectos de los que se ha hablado y que quizás a la fecha no se han concretado y digamos que este último año precisamente es de eso, de conclusión de su administración, del centro de acopio que se está hablando de la construcción allí, pero tampoco ha iniciado alcalde. Bueno, sí, son varios proyectos. Algunos que afortunadamente hemos ido sacando adelante, ejemplo, temas de proyectos de placabuellas que han ido caminando muy bien, temas de escuelas que han ido caminando bien, el coliseo que finalmente está en funcionamiento en este momento, pero otros que son los retos para este último año. Usted habla de uno muy importante al que yo le he gastado mucho tiempo en concretarlo, en gestión, en ir a Bogotá permanentemente, y es el centro de acopio. Es un centro de acopio que realmente es costoso y que por eso necesitamos de la cooperación y de la colaboración económica de entidades como la Gobernación de Antioquia y principalmente el Gobierno Nacional. El proyecto está presentado con absolutamente todo lo necesario, tiene todas las viabilidades, pero falta, digamos, el visto bueno ya por parte del Gobierno Nacional. Es lo único que nos hace falta. Yo seguiré en esa gestión, seguiré yendo a Bogotá, seguiré yendo a la institución donde está radicado y buscaré que eso salga adelante. Yo no necesito como tal inaugurarlo yo o entregarlo yo, yo necesito que se empiece a hacer porque es un sueño que han tenido los campesinos, es una necesidad para Sonzón y para la región y buscaré dejarlo establecido. Ahí me voy a concentrar porque es un proyecto muy importante. Igualmente, pues el proyecto del Estadio Municipal, es otro proyecto que tengo ahí. También lo tenía por acá, alcalde. Ese proyecto va al año que entra, ese sí no sale, ese sí no sale, que es un proyecto que también la gente estaba esperando, que yo quiero hacer porque me encanta el deporte y sé de los beneficios y sé que es la mejor inversión social que puede haber en materia de escenarios deportivos. Ese va para adelante, ese si Dios quiere decir lo dejo hecho. Ya tengo gestionado la sala de exposte para nuestro frigorífico, que es casi lo único que nos hace falta. Ya tenemos aprobación de la ley 1500, ya recuperamos la caldera que se había explotado hace un tiempo y solo nos hace falta construir la sala de exposte y ya tengo el recurso gestionado con la Gobernación de Antioquia para realizarlo, que espero estar firmando convenio empezando el año, ahorita en enero. Algunos de los proyectos, otros temas de Placahuayos que también vienen, si Dios quiere, la idea es dejarlos desarrollados. Y un tema que sí también es muy importante y al que le vamos a poner todo el interés es el tema de vivienda, Dairo. ¿Vivienda por qué? Porque fue una de las metas más ambiciosas que puse en el plan de desarrollo pero con de pronto las que más he tenido dificultad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el contratista, el constructor que tenía a cargo el desarrollo del proyecto donde era la Escuela La Sucre, incumplió y lo estúpido hiciera un proceso de incumplimiento y eso hizo que se retrasara así la construcción de 200 viviendas. Entonces, ahí me retrasó, digamos, los pronósticos que yo tenía con respecto a las metas para cumplir con el plan de desarrollo en materia de vivienda nueva. Pero, haciendo un paréntesis ahí, ¿ese lote está en propiedad de quién en este momento? No, ese lote en este momento está en manos de la fiduciaria central, que es una fiducia que es de la IDEA. En este momento es de ellos. Porque, digamos que fue todo lo que se hizo en su momento en 2019 con el Consejo Municipal para poder montar el proyecto, bueno, todo el tema de vivienda, pero que lamentablemente el constructor incumplió. Entonces, he estado yo, pues, desde este año en ese proceso de incumplimiento y esperando, pues, a ver finalmente qué pasa para buscar recuperar el lote. Usted está en ese momento en una pelea, digamos, legal y jurídica para recuperar el lote. Sí, señor, así es. Necesitamos recuperar el lote, el lote ha sido del municipio y queremos recuperarlo, sea para desarrollar allí el proyecto de vivienda que tanto hemos esperado, o sea, para desarrollar allí un proyecto deportivo, o en fin, para lo que sea, lo que necesitamos es que vuelva a manos del municipio. Entonces, en eso estamos. Me voy a concentrar mucho en la entrega de algunos lotes urbanizados para personas, pues, de muy bajos recursos y en seguir avanzando en construcción de vivienda nueva en sitio propio para personas también de muy bajos recursos y que les permita ya tener su vivienda digna. Calde, y el proyecto Frailejón, que incluso quedaba ahí al frente, donde era la primera de la industrial, incluso en algún momento se solicitó una papelería a algunos habitantes del municipio y tampoco, pues, como que se ha concretado. Sí, pero no se ha concretado es porque finalmente no hubo la gente suficiente para avanzar con... O sea, no es que lo hayamos desechado, digamos que todavía, pues, está en marcha, si en su momento, pues, no fue, digamos, o no hubo la gente suficiente que cumpliera con los requisitos que se estaban pidiendo para avanzar con ese proyecto que era similar al que se estaba desarrollando en el predio del antiguo Azucre. Pero ese proyecto que igual fácilmente sale y ahorita estamos buscando también que salga adelante un proyecto en ese terreno que está al frente del hospital donde esperamos que se vincule, por ejemplo, con Fama. Entonces, ahí estamos, pues, pendientes de eso, que ahí esperamos desarrollar un proyecto de vivienda grandecito y que la gente, pues, por fin tenga la oportunidad y la posibilidad de tener su vivienda nueva propia. Sí, muy contento porque finalmente logramos que Viva, nos entregará el lote de donde está ubicado la urbanización Casas de Tapia, que nos va a permitir... Ya es propiedad del municipio. Ya es propiedad del municipio. Yo fui con las escrituras hace como dos meses, como 15 años después casi, casi que no, pero logramos, con mucho esfuerzo y con muchas reuniones, lograr que nos lo entregaran. Lo desenglobamos, ya está a nombre del municipio y ahorita, con lo que estamos empezando ya, es con la titulación, o sea, con entregarle la escritura pública registrada a cada beneficiario de ese proyecto. Y yo espero que en marzo, por ahí así, en abril, estemos haciendo un gran evento con el gobernador de Antioquia, incluso a bordo, entregándole a la gente ya su título de propiedad de esas viviendas. Entonces, que es un logro, pues, importante también para la gente de esta zona. Alcalde, regresando al predio donde funcionó la primaria industrial, consideramos, entonces, por lo que usted nos está diciendo, que allá se cometieron muchos errores que quizás sea para que no se vuelvan a cometer. Sí, pero fundamentalmente... Porque más de cuatro años ese lote ahí, veremos, que se ha vuelto en tema de inseguridad incluso para los habitantes de la aldea. Totalmente, incluso yo hice comité de gestión del riesgo para tener, digamos, la facilidad de intervenirlo, al menos de derribar esas ruinas que hay para evitar que eso siga generando inseguridad, porque efectivamente genera inseguridad por el Estado, por las ruinas, por los consumidores, y ya tenemos, pues, como todo listo para iniciar ahorita con su demolición. Pues, errores, lamentablemente el constructor quedó mal, eso, pues, fue muy lamentable, porque a estas alturas, pues, debería haber al menos dos etapas ya de apartamentos construidos en esa zona, de acuerdo, pues, a lo previsto inicialmente. Pero el constructor, con miles de excusas de la pandemia, etc., finalmente nunca cumplió con lo que se había comprometido.